¡Suscríbete al canal! Aunque por lo que he visto, creo que tu hermana y tú tenéis opiniones distintas. Peri preferiría morir rezando antes que preguntarme mi opinión. A veces necesitamos una voz amiga que diga que todo irá bien en lugar de enfrentarnos a la cruda y fría realidad. Y ahora estamos en el filo de la navaja esperando la muerte sin haber hecho nada. Debo prepararme para la lucha y espero que otras también. ¿Me enseñarías? Tu hermana dice que tienes aires de general. A ver si luchas como una. Estoy lista. ¡Mira! ¡Te mataré! ¡Te he dicho que no me lo pongas fácil! ¡Dejas fuerte! ¡Bien! ¡Me has puesto en mi lugar! Los hijos de Jerjes no serán tan amables. No. Es un buen toque de atención. Ojalá Peri lo tuviese igual. Pero la hermana mayor sabe más. Parece que nunca te puso las cosas fáciles. ¡Ja, ja, ja! Ya te digo. Haciéndose la heroína mientras yo hacía el trabajo. Ahora eres la heroína. Eso desea todo el mundo. Estar a la altura del título. Llevo demasiado haciendo de soldado. Y ahora debo hacer el papel de Perseo. A pesar de sentirme como Andrómeda. Creo recordar una leyenda en la que Andrómeda estaba desnuda y atada a una roca. ¿En serio? Tengo que acordarme la próxima vez que recree el mito. Lilea tiene tradición teatral. Aunque no somos famosos por luchar. Las espartanas aprenden a seguir el ritmo de los hombres. Lilea parece distinta. Una negligencia que he luchado por corregir. Cuando los hombres fueron a la guerra, nuestra defensa se redujo a unos pocos cazadores demasiado valiosos. O a jóvenes incapaces de sostener una lanza. Y ahora que los cazadores han muerto... Estamos más expuestas a los ataques de los hijos de Jerjes que nunca. He conocido reyes y comandantes. Y tú tienes su temperamento. Peri se casó con un gobernador. Yo estoy soltera. Y las solteras no son líderes. Existimos al margen. Deberíamos volver al tema que nos ocupa. Aún queda mucho por hacer. Tienes razón. Pero cuesta saber por dónde empezar. Necesito entrenar a las demás. Pero no tenemos armas ni armaduras. Ni herrero. Aunque su hija todavía está aquí. ¿Y los cazadores que perdiste? Habrá que entrenar a sustitutas. Además hay un campamento cerca, supongo que de las hijas de Artemisad. No son especialmente simpáticas y hemos tratado de evitarlas. ¿A quién entreno para cazar? En la aldea me encontré con unas voluntarias. Tienen un poco de experiencia, pero necesitan enderezar el brazo del arco. Puedes encontrarlas en el límite de Lilea. No sé en qué podré ayudar yo a la hija de un herrero. Metiadusa dijo que necesitaba algunos materiales para poder empezar. Entre tú y yo, necesita un empujón. Lleva ayudando a su padre en la forja desde que aprendió a andar. Pero sigue dudando de su destreza. Me pondré a ello. Lleva ayudando a su padre en la forja desde que aprendió a andar. ¡Gracias!